Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Free Fire El día de hoy vamos a intentar sacar esta nueva ruleta de la suerte con 9 diamantes Así que, acompáñenme hasta el final Vamos a revisar todos los premios que vienen en este evento Como premio principal tenemos este conjunto gamer nocturno Miren, creo que está algo combinable, sobre todo el cabello Puedes hacer combinaciones ginsanas con este cabello También tenemos otros premios como esta skin de chica, paquete inteligencia suprema Este de aquí, paquete arte cromático, miren Por acá tenemos otra skin reciclada, caballero noctámbulo, miren nomás Emote de pingüino Está chévere ¿Qué más tenemos por acá? La skin de auto Cajas de la skin escorpión Token universal Bueno, esto me interesa, vamos a intentar sacar este token También tenemos caja por acá abajo A ver, miren Está para el glow El emote Más cajas de token universal Y por aquí tengo otra skin De hecho yo ya tengo este paquete bandido de fuego Miren nomás A ver Vamos a intentar sacar con 9 diamantes No se olviden de suscribir y dejarme su like Ya que con eso me van a apoyar muchísimo Para traerles más videos como esto A ver Quiero sacar un descuento súper bueno El mejor es de 9 diamantes El peor es un descuento de 60% Vamos a ver qué pasa Hacemos el giro Uy no, loco 75% A ver ¿Qué compramos? Vamos a actualizar Y vamos a comprar esta caja chicos Vamos a comprar esta caja Viene por 5 A ver Vamos a abrir de una vez Nos dieron 22 Muy poco A ver Ahora tenemos otro giro Vamos a ver Aquí si o si tiene que tocarme un giro por 9 Uy no, loco Un descuento de 80% Vamos a comprar este token Aunque no tengamos la skin de escorpión A ver Me cuesta 20 diamantes Ahora tenemos otro giro gratis Ojalá me token 9 diamantes Para comprar este skin Vamos con este último Y tampoco chicos Uy el peor descuento Bueno ahí queda Eso sería todo amigos No se olviden de suscribir Y dejarme su like Nos vemos Hasta la próxima No se olviden de suscribirse